Hoy hemos adoptado una nueva regulación para lo que se conoce como créditos o tarjetas Revolving. Son los préstamos que se renuevan automáticamente y cuyo pago se realiza mediante una cuota fija mensual. A partir de ahora, la contratación de este tipo de tarjetas o créditos será más transparente y con más información y una mayor protección del usuario. En concreto, las entidades financieras estarán obligadas a avisar al cliente cada vez que se produzca una ampliación del límite de crédito. Tendrán que evaluar mejor la solvencia del usuario, proporcionar más información sobre el coste y el estado de su crédito. En definitiva, se trata de evitar un posible sobreendeudamiento y reforzar así la seguridad del mercado financiero y la protección de todos los consumidores.